Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas, comando en el caso de servidor marco en actos Hoy les traigo la parte 17, si no me confundo, de Itwitch Town, Liga Master, en el P2014 Lo dije todo al revés, pero no importa, quedó bien, así que sigamos En el video anterior, jugamos contra el Sunderland, ganamos 2 a 0 con gole de Fuente y de Iago Aspas No, no es que me acuerde, sino que lo vi cuando pones cargar la... Bueno, mirá que te muestro, ¿dónde está acá? Cuando cargas la partida, te sale el costadelio Ahí ve, ganamos 2 a 0 con gole de Fuente y de Iago Aspas, de Tío Libre, mirá, no me acordaba Me acabo de entender recién Así que bueno, tenemos un partido complicado con el Arsenal, que es por la Facu Y me olvidé de sacar la música de este juego, verga, que canciones del orto este juego Así que bueno, tenemos un partido complicado con el Arsenal, ahí nos está viendo Ossi muy de cerquita Vamos a hacer la formación y vamos directamente al partido Complicada la situación, tuvimos que hacer un montón de cambios porque todos estaban para abajo Tuvimos que poner a Kursu en el shock, que no lo voy a nombrar nunca en el partido No importa si la toca dos o tres veces, no lo voy a nombrar Así que bueno, vamos a la acción Y arranca el partido, ¿quién pasará de ronda? ¿El Itchowicz o el Arsenal? Por ahora la tiene Urbina Urbina para el Tommy ¿El Tommy la regala? No, no la regaliza bien Nunca giró, yo no quise seguir ahí De hecho, eh Partido complicado va a ser este A ver, Kurt Nesach Kursu en H No, Kursu en H Ah, Kursu en H Ah, Kursu en H No lo dejó mover al Gran Santi Que son la era No, no era que son la era Sí, que son la era Aspas La toca y se va 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 La primera Aspa Se al arquero le quedó cayéndose Este Aspa ¿Cómo pudo perder la vertical en ese momento tan importante? Fuentes Fuente la regaló Fuente la regalamos Y Minx Que no para nadie Va para Walcott Minx ¿En serio? Dale Minx Lo decía a propósito Así te revelás Revelate Minx Minx Viene corriendo de atrás Minx Ni de cerca Ni de atrás Ni del costado Ni de adelante Saca la pelota Minx Bueno Como va a ver este partido Nada más en este video Eh Chirú Pa, pa Casi no meten el primero Pensé que se había ido No se fue Intentó un centro Y se le fue por atrás El arco Se me viene de nuevo el Arsenal Con Jirú Con la Chamberlain 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 no puede con el Tommy El Tommy casi golmanu El Tommy la regaló Pero yo también Se viene Blake Vamos Blake Tranquilo Blake No te pongas nervioso Que yo sé que vos Te puso de ponerte Muy nervioso Abril Adelantadísimo William ¿Qué hacía Están adelante Papurri? ¿Qué cosa? Pará que se me enganchó Cable Se me enganchó Cable Tommy Mirá que incómodo Que estoy jugando Porque se me trabó El cable Lanzini Oh Que hizo Blake Y se va 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 Va por acá La lucecita De un árbol De navidad Se me enredó Horrible A ver Fuente Blake Ahí no era Pero no importa Me gustó Ah Paz Paz Ramsey Lo voy a hacer Ramsey Además de robar un penal Justo en la final En la tanda de penales Ramsey Ah Por qué Metió la patita Era para que te tire Y mande Paz atrás Viviano Está en el arsenal ¿Te acordás El video que salió De Viviano? ¿Lo viste? El que se está congelando Porque ha sido un frío De cagarse La tira para arriba Verra Verra La cabeció La cabeció Ah Bueno Ahora estamos En la misma categoría ¿No? No sé si vamos a dudar Mucho tiempo más En la primera Pero Mira la camisa hueco Es mi Por favor Es mi Esto le pegan Viendo Fuera Y llegan a todas ¿Eh? Corner Cornelius Cornelius No me gustan los corners Soy anti-corner Ranzini Bermalén Le pegó De ahí Bermalén ¿Qué es lo pronuncio? ¿Qué es lo pronuncio? Me quedó La cancioncita Del P4 ¿Viste? Que estamos subiendo El P4 Liga Argentina Con el huracán De 3 arroyos Con el El huracán ¿Por qué los equipos argentinos No tienen Eh ¿Cómo se llama esto? Para que me estoy atacando Y me estoy poniendo nervioso Centro de Urbina Que no venía mal Le cago de Urbina Play Penal Algo Nada Corner No, se ha quedado ¿Por qué los equipos argentinos No tienen el artículo adelante? ¿No? Porque no se dice El Arsenal El Banfield No, acá se dice Banfield Punto Sin artículo Tocala ahí Y Minx Reventala de una Con Manuel Por favor Adelantado Eso significa que tiene Los defensores muy adelante No el Arsenal Hay que ir estudiando al rival ¿No? No hay que nomás Cubar y ya está Tiene la línea No, tampoco O si Minx No, Minx Es Minx Ahí ping Y nos vamos ¿Cómo nos salvamos en esa? Play Play Tranquilo Vamos a toquetear El que en este juego No se puede toquetear Porque la regalada En cada pase Curse en H No me gusta nada Como estamos yendo hacia atrás Mira como me fue a marcar El defensor que iba a darse la ¿No? Y hago La regaló Y hago Pero la recupera Es mi Es mi Lanzini ¿Cómo está Lanzini? El Lanzi Y corre William por la banda Y corre William No es Chamberlain Y se quedó Y corre William Y corre William Nomás Y acá la fuente Esa la fuente No pudo El pase Pero estaba Tratando de ponerle Con el cursor a ese Como ahora ¿Viste? Que ahora Con el justi Analógico No termino Ni una palabra De decir ¿No? Haz paz Haz paz Sí ¡Ah! Dos tiros Ya nosotros Uno ello ¿No? El segundo de ellos Va a ser gol Ya lo veo Ahí no era Ahí no era Payaso Yo no lo puedo creer Sistema de pase De este pez Es lamentable Lamentable Pero mal Porque no se aquí Se la ver a ese No se aquí Se la ver a ese ¿Qué hijo de puta? Y se viene El Arsenal Con Zanian A ver Zanian ¿Qué vas a hacer? Zanian Cambia de banda ¡Curse en H! ¿Cómo está Cursen H? Le dimos la oportunidad Y se está Abancando bien El muchachillo Aquí en este El Tommy Yaguito Urbiña Urbiña Lo pone Aspa Aspa No puede Urbiña Aspa Blake ¡Ah! Justo cuando le iba a pegar Dejándole salir fuente ¡Ah! Justo se la mordían Onde atrás ¿No? Le pegaban un mordiscón Ahí dice Ahí usted no era Ahí dice Pa' que te haga así Blake Haga como que va Para allá Y en realidad viene para acá Y le pega ¡Ah! ¡William! ¡Sí! ¡William! Tranquila Tranquila Vamos a estar tranquilos Por la duda Por si la moscas Vamos carajo ¡William! Termina el primer tiempo El Tommy ¿Cómo está el Tommy? Recuperándola el Tommy Está con todo Giroux A este no le puede dejar Pegarle de lejos ¡No le dejen pegar de lejos! Travesaño Es mí, por favor Tirá de la Tirá de la cabecilla De mí ¡Pero la concha Pupa de la lora! Te dije que no teníamos Que estar contentos ¿Por qué sigues así? Si dijiste eso No, pelopudo La concha Mirá lo chiflido Boludo Mirá lo chiflido Mantá Sos el Arsenal El forro Mirá el zapatón Travesaño Y es mí No pudo No sé qué hizo Es mí Se corrió Y aquí está Aspa Qué emoción Che Se llamaba ¡Ping! Y me lo terminás ahí Me lo terminás ahí Está bien que no me controló A ver Cinco tiros Nosotros Cinco puertas Tengo una efectividad De la hostia Ellos cuatro tiros Una puerta O sea que tiró Un solo tiro fuerte Y fue el gol Yo no te puedo creer Pero mentira Si me acero Tajo una No hay que creer En esos datos Porque miente Es mí Mings Bien, querido Y se viene a hablar Yaguito Vamos, Yaguito Corre Pero qué hace Lanzini Tommy Tommy Kursenach Está muy adelante Cursenach Se viene Giru Giru Olivier Giru Olivier No, este le va a pegar Desde ahí No, Kossil Berra Faw Qué goberá Faw Casi me lo veo en contra Sí, coberá Faw Pero qué raro Yo no lo tiré Se tiró solo Es un mamotreto No me gustan nada Los tiros libres Ya lo dije No Trares años Clinch No Casi en contra Yo se la di al arquero No, yo vivo en la mente Pero era que tenías al lado Aspado El Tommy El Tommy Toma Pavo también Ping Y se va el Tommy Este Aspaz Este Aspita Estás mal Aspita Vos, eh Querido A ver, para Vamos a concentrarnos Cinco segundos Porque se me está viniendo En cualquier momento rompo algo, eh Pero no porque me ponga nervioso Sino porque estoy nervioso Y pateo cosas A ver, Saña El Franchute El Franchute Saña Corruña Vamos, Corruña Pero, Corruña No puedo con los franceses, eh Es algo que no puedo Fuente Vamos Y andate 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 Que te la pasas por arriba Falta, eh Fue Fao Fue Aspa Falta Arre, fue falta Aspa Bien, William Está jugando bien, William, eh No porque hizo el gol Sino porque hizo el gol Toma El Tommy Eh Que no me cobran nada, boludo Bien, Aspa Vamos, Aspa Corre, Aspa Le corre, Aspa Con Saña Saña Taquito, taquito Pegarle un taquito Nuestra No, me pegan en el culo Yo no te puedo creer Yo no te puedo creer Que me pegan en el culo Y le quedan ahí yo Que ojete Me subto Se ha pasado a Olivier Olivier Cagamos, cagamos Chamberlain Cham Muy bien, Curse Como está jugando Curse en H, eh Verdad Minx Ah, no falta Chambers No Este No pasa nada No pasa nada Recuerda la fuente Si vos sabés Vos sabés ¿Qué te haces? Marcalo vos Que yo me quedo Marcando a este Yo dije Marca ese Que yo me quedo a este Y me termine yendo A ver Walcott Me lo pisa Taquito para atrás Lo corre a mí Se va con pelotito No, qué buena jugada Y me tiro Ah, esa sí va a cobrar No, a mí me cagó una patada Loco A todos mis lancinos Lo tiramos por allá Claro Ellos sacan a uno Ponen a otro Yo saco a uno Pongo a otro También, ¿no? Pero estoy hablando de calidad Y aquí todo A ver, y aquí todo Se viene a David Y a David Crypto Aspa Contra el mundo Contra el mundo Se viene a grito Tocala ahí Para William Y corre Y corre Que te corre Y este William Está cansado William Me parece que es el momento de Hewitt Porque lo puse en el banco Hewitt Porque Hewitt Es Ya lo dije la otra vez Es el jugador ¡Uuuuh! Pero bueno Me están quedando Espeño Y no cobra nada Este juez Del árbitro Sorete No me cobran nada Estoy re chicato No veo un choto No No Pero si cancelé el disparo ¿Qué me estás contando? Me caga la máquina Me caga el árbitro Tengo que Voy a poner línea de 3 Me parece ¡Uuuuh! Se me caga No, línea de 3 ya tengo Línea de 5 Corre Berra Corre por favor Mueve tus patas Y bájalo ahí ¡Ping! No llega Corre Minx ¿Qué hace mi 2? Entra ahí Tengo 2 de 3 Casi me lo hace de chilena Muy bien Berra Casi me lo hace de chilena Girú No sé quién fue Vamos a inventar que fue Girú Toma ¡Ping! Y aquí todo Aspa contra el mundo Ahora ¿Quién está de este lado Que nunca está? Ah, es grande El único Urbiña Ahí ¿La agro? No, no, no Ya me lo ha marcado Muy rápidamente Ahí, ¡Ping! Y aquí todo Y aquí todo ¡Blake! ¡Blake! No llega Hayden Sí, llegó Hayden Me la sacó de chileno Casi Una casi chilena fue, ¿no? Pero fue Uh, te voy pagando Minx Decir que está Kursenach 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 No se puede con Kursenach Adelantado Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Necesitamos un cambio urgente Bueno Ya están han hecho los cambios, ¿no? Sacamos a Urbina Y pusimos a Mane Y sacamos al otro William Y pusimos a Hun ¿No ves que ahí está Hun? Ahí está el gran Hun Y esta me gustó En esta En esta Marcamos lo que tenemos que marcar Para jugar La siguiente ronda Porque Hun Está fresco Pero No puede gambetir a sañar Si no gambetir Está complicado, ¿no? Dale, salió Alguien Agarra el NAN ¡Agarra el NAN! Si meto tabulador Me parece que voy a meter tabulador Ahora que sea Entró Bender Entró Bender Se oye Chamberlain Está entrando por el medio solo Pero Ah, Lodge Muy bien Lodge Estaba adelantándolo No quise salir Está re anti este Lodge Bueno Eh Hum, hum Hun Quise mandar un lindo pelotazo Pero no fue lindo Mirá Mane Mirá Mane ¿A dónde voy? Me gustó la juega de Mane Y eso que no hizo una mierda, ¿no? Pero Ante nada Ostras, me lo terminan Cuando estoy atacando Y claro Si estuviste forreando con Mane La, 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 la Life is, life Banah, banah Banah A ver Se viene El Leslie Y lo emocioné Con esas canciones Que está cantando ¿Viste? El Tommy Le va a pegar ahí Tommy Vivianu El segundo tiro Después de En el segundo tiempo Nos pateamos una maldita vez Y Aspa Está jugando Porque ahí hago Mirá el pase Que dan ellos Y me sale bien Yo llego a hacer esa Y me sale mal Es mi El Tommy Aspa Aspa No, Aspa Se está jugando mal No tengo nada contra Aspa Pero si está jugando mal Hay que decirlo Para que se reactive Y ojo Que esta me gusta No Pero Mane Genabry 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 Se viene El Alemán El El Tanto Vas a tardar Para pegarle el pelotazo No ve que me quede Si, si, si No, no Y encima Se patina No, te sacan La saca Si la saco Entonces Sacker Sacker Run Sack Terminó Y claro Estaban toqueando Ahí en la mitad de cancha Eso estaban esperando Ellos estaban esperando Que termine En el primer tiempo Del suplementario Estamos en el alargue Lo estoy tomando Con tanta tranquilidad No, por qué Me voy a estrategia Arranca el segundo tiempo No más Acá arrancó Acá estábamos Muy bien Blaine Y le cae Mirá, mirá Estaba parado ahí El solete Y le cae Sin moverse Uh Le entré Le entré Le entré Amarilla Para Curse Nach Muy bien Curse Nach Bien, bien, bien Se aplode ahí El mismo Bien Aspa Vamos Aspa Hace algo bueno Pero Mirá Que le tira Jun Él no da más Entonces nadie Tiene que Pero Lo que hizo frenar Me estoy confundiendo Los botones Me parece Tengo la sospecha De que me estoy confundiendo Los botones Al Tommy El Tommy El Tommy se gira Se la pasa a este Este se la pasa a este Blake la frena Se da media vuelta Y lo pone a correr A mané No más Son una Una no me pasó También que es Tío Libre No Pero un triangulazo Por arriba Eso roja Jue 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 Roja Y de pedo Hice el gol La otra vez Tío Libre Que pensaba Que te voy a hacer De nuevo Pelotudo 20 metros Que lo voy a hacer Que lo va a hacer Boludón No Encima Mirá Como de patino Y no le puedo pegar De nuevo Pero queda en mano Termina la jugada Curcenacho Lanzini adelantado Estaba adelantado Curcenacho Estaba adelantadísimo Eh Curcenacho Lanzini Bueno Quedan 7 minutos Están todos arriba A ver si bajan un poquito Eh No hace mal Si bajan un poco No Ahí Estoy tapando ahí Corro con Lanzini Para acá Me lo pasó Como poste caído Me acabo Me acabo de vender No Es mi Es mi Alguien A vos te parece Lógico Esto Era justo Que me gane Sé que El fútbol No es justicia Pero El fútbol El fútbol No es justicia Y van a encontrar Un montón de hueco Estos muchachos ¿No? Mirá 119 minutos Ya van Que corneta Esto del Arsenal Yo no te puedo creer Se me viene a ensañar Y ya termina Dejame agarrar el balón Y va el tercero Va el tercero Y la concha De tu madre Levantate Pedazo de forro Levantate Ah Ganábamos 1 a 0 Nos dio vuelta El Arsenal Y quedábamos afuera Quedábamos afuera Eh 9 tiros 8 puertas Qué malo que somos Definiendo Van al arco Pero van a donde está el arquero Tengo muchas cosas por mejorar Eh Así Así No No Ya de tu madre Yo no te puedo creer No es nuestra No es para nosotros La Facu La Facu No es para nosotros Son bárbaro Van a la concha De tu madre Canciones de mierda Hijo de puta Bueno Estos son los que pasaron No voy a nombrar uno por uno Porque son como 20 Bueno Pasó el Manchester United Swansea No me tiré Ay dios Dios mío Bueno Eh Me voy a comer Como quedado en los pelos Bueno Nos vemos En el próximo capítulo Y deja de gritar La cuestión No ha sido así Esta cosa Amistosa contra México Este no lo van a ver Lo voy a jugar así Incógnito No puedo creer Necesitábamos Si o si la Facu Para Deir ingresos ¿No? Porque estamos en negativo Estamos en maldito negativo Bueno Eh Así que bueno Nos vemos Chau chau ¿Qué canción Merda?